¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 40 con Holanda Veo que este guerrero ya como que está viniendo hacia acá, vamos a ver qué pasa, a ver hacia dónde quiere ir Mientras que mira, este scout, fíjate que puede venir para acá, seguir descubriendo Y bueno, pues parece que por el momento es todo, yo creo que los aztecas ya se la huelen de que Georgia nos va a apoyar Entonces, este, creo que por eso es que están, porque cuando me hablaron me dijeron como que los vio como que así como, ¿cómo decirlo? Como que saben que no estamos solos, o sea, entonces, bueno pues yo creo que por el momento no vamos a hacer nada más Vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno